Bien, muy bien. Está yendo muy bien la venta. Más se acerca la fecha, más interesados hay, así que bueno, estamos con la limitante del tamaño del lugar donde se va a hacer la obra. La sala tiene 194 butacas. Pero bueno, muy bien está yendo la venta. Qué bueno esto, porque es toda una patriada, María Rosa. Si bien no hay mayores riesgos, de todas maneras, siempre se quiere que vaya mucha gente por los recursos. Claro, nosotros apuntábamos a poder vender la totalidad de las entradas, porque eso es lo que nos beneficia a nosotros en cuanto al porcentaje que nos queda de las entradas. Pero la verdad que la gente nos superó y eso que lo hicimos prácticamente con ventas telefónicas, porque dejamos teléfonos y la gente está llamando a los teléfonos para reservarlas y nos falta confirmar los que tiene Erna Dalasta, pero lo que es la nuestra ya no tenemos más. Así que pueden quedar algunas dando vueltas, pero muy poquitas. En Puerta tiene otro costo, la entrada. ¿Anticipado cuesta 200 pesos? Sí, no va a haber en la Puerta, porque a lo que vamos viendo no nos van a alcanzar. Qué pena que se hace tan tarde la obra, porque si no podrían tal vez poner dos funciones. Lo que pasa es que ella está haciendo una función en San Jerónimo Norte en breve. Vamos a ver con la gente de la producción qué es lo que pasa, si allá han vendido suficiente cantidad de entradas y demás, pero es esa la problemática. Es limitante. Claro, que ella tiene otra función allá en San Jerónimo Norte. Igual a nosotros esto nos sirve que se haya vendido tan, tan bien, porque la propuesta de la gente de la empresa que se llama La Gira es traer nuevas obras a lo largo del año y esto ya es un gran incentivo para nosotros. Y yo creo que a la gente que le gusta el teatro es una gran oportunidad de colaborar y de poder ver teatro en su ciudad sin movilizarse, sin mayores gastos. Porque si bien puede parecer oneroso, si vos vas a ver este teatro en Buenos Aires, en Santa Fe o en alguna otra capital como Rosario, tenés gastos de traslado y un montón de cosas extras que acá no las tenés. Sí, es más costosa la entrada también. Claro, y tienen otros valores. Es más caro. Como decías vos, es sorprendente porque pensamos que iba a ser limitado a un sector de la población y no, la verdad que nos sorprendió porque se ve que toda la gente tiene ganas de ver un buen espectáculo y fue accesible a todos porque hay gente de toda clase social que lo ha venido a sacar y para nosotros eso también es satisfactorio porque no queríamos destinar este beneficio a un solo sector de la comunidad. Seguro. ¿Cuánto dinero les deja por entrada la obra? El 10% nos deja, pero no de la entrada, hay que deducirle un aporte que hay que hacer a la sociedad de actores. Bien. Cerca de 18 pesos. Sí, más o menos. Sí. ¿A qué van a destinar estos pesitos? Qué marido. Bueno, nosotros hace pocos días terminamos con un bono contribución que es para colaborar con la restauración de la sala de internación pediátrica en el hospital de la cual la sociedad de beneficencia se hizo cargo de los dos aires frío-calor que van a necesitar las dos salas. Bueno, y de eso quedó un saldito que hay que terminar de pagar, así que este beneficio nos ayuda a saldarlo antes de lo que pensábamos. Muy bien. Así que ya tiene destino este beneficio. Estamos siempre con el beneficio justo en cuanto a los planes que tenemos. Bueno, pero hay intensa actividad también. Sí, sí. Eso también tiene mucho que ver que ustedes son una sociedad que está en constante contacto con las necesidades, en verdad, de la institución en la que apoyan. Por supuesto. Sí, sí. Esta vez se hizo más público lo del bono porque, o sea, estando con el bono uno le explicaba, digamos, el trabajo que estamos haciendo a la gente, pero en el último año también estuvimos aportando un montón de material que hacía falta en el hospital que, si bien se dio a conocer a través de los medios, a lo mejor no toda la sociedad se enteró. Pero desde los últimos dos años venimos trabajando mucho con necesidades que está teniendo el hospital y, bueno, de las que se está haciendo cargo la sociedad. Muy bien. Bueno, para finalizar, ¿reentramos algún número telefónico donde quieran promocionar para las últimas entradas que quedan? Bueno, 155-93391 es mi celular o, si no, lo pueden hacer vía Facebook, que, aunque no sean amigos míos en el Facebook, pueden mandarme un mensajito privado y ahí acordamos. Bien, y son las células. ¿A no esperar hasta el sábado? No, no, porque ya quedan poquitas. Ya quedan poquitas. No va a haber posibilidades ya el sábado.